Y seguimos después de esta ceremonia, muy bonita, con un egresado más de este diplomado en gestión educativa con enfoque empresarial. ¿Cuál es su nombre, señor? Gamaniel Rubén Santana Onó. Señor Gamaniel, ¿qué institución educativa dirige usted? A la Institución Educativa Pública Emblemática Mariscal Castilla del Distrito del Tamo. ¿Cuál ha sido el primer interés en seguir este curso? Bueno, todo maestro debe capacitarse, ¿no? Y eso ha hecho que siga este diplomado. ¿Y qué le ha parecido a la universidad con respecto a brindar el servicio? Docentes, infraestructura, ¿me puede comentar algo sobre ello? Bueno, en cuanto al servicio que brinda la universidad, a mi criterio es de calidad. Es en cuanto a infraestructura, a los maestros y al trato del personal administrativo a los que hemos participado en este diplomado. Ah, usted, tengo entendido que ha ocupado un puesto, ¿cierto? Sí. ¿Qué puesto ha obtenido? Bueno, tengo entendido que estamos, hemos empatado en el primer puesto. Ah, caramba, o sea, tenemos doble primer puesto. Y dígame, ¿cómo se siente obtener un primer puesto en una universidad, en un diplomado? ¿Lo alienta a seguir adelante, yo supongo? Sí, yo creo que no lo esperaba, pero eso implica que yo debo seguir superándome. Muy bien. ¿Podríamos, mirando a la cámara, invitar a aquellos docentes, aquellos directores de repente que no tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de este diplomado, invitarlos a la universidad? ¿Podría ser una invitación? Bueno, invitaría a mis colegas directores de las instituciones educativas públicas y privadas a participar al diplomado de gestión educativa con un enfoque empresarial, porque en este diplomado nos dan las herramientas de cómo gestionar nuestra institución educativa. ¡Gracias!